Soy Gaby Davis, y soy especialista en joyería en Jarre de Galería of Jewry, y hoy te mostraré cómo limpio un anillo de compromiso de diamantes y un hermoso anillo de declaración de amatista. Se podría decir que estos dos anillos son casos extremos. Muchos anillos tienen lociones, ya que algunas personas no se quitan los anillos cuando se aplican lociones o productos para el cabello. Entonces, en la mayoría de los casos, los anillos que llegan para que los limpiemos suelen tener un aspecto opaco, o tal vez incluso un poco de jabón o lociones acumulados. Pero no es común encontrarse con pelos como en este caso. El primer paso, antes de empezar a limpiar el anillo, es utilizar la punta fina de una aguja para examinar las piedras. Con tan solo mirar este anillo, se podría decir que han pasado al menos seis meses o más desde que se ha limpiado por última vez. Bien, el estilo de este anillo de compromiso, que se llama fuste bífido porque tiene estas aberturas a los costados, permitió que el pelo y más suciedad se acumule en dichas aberturas del anillo. Así que comenzaré usando las pinzas y la aguja, para poder extraer todo el pelo que ha quedado atrapado en las aberturas y las grietas del anillo. La clienta que trajo este anillo es peluquera, lo que explica por qué hay tanta cantidad de pelo y productos pegados dentro del anillo. Y por qué se ha acumulado tanto. Entonces, lo que haré es empujar los pelos hacia afuera desde ambas direcciones. Luego colocaré la aguja en las aberturas superiores y empujaré los pelos hacia abajo. Así podré juntarlos con las pinzas y los sacaré del anillo. Es muy probable que la cantidad de productos con los que entra en contacto el anillo sea la razón por la que todo ese pelo se acumula dentro de él. Esto se debe a que la dueña del anillo es peluquera y está en contacto con cremas de peinado, acondicionadores y muchos productos más. Fíjate que cuando saco estos pelos, se ve que están muy apelmazados. No son mechones de pelos sueltos, sino que están todos compactados. El pelo no solo está en las aberturas que son visibles mientras ella usa el anillo, sino que también está en la parte inferior e interior del anillo. Entonces, la abertura que se encuentra entre el armazón y su dedo está completamente obstruida. Bueno, cuando trabajo con el anillo de amatista, debo tener el recado de usar las pinzas o la aguja con mucha más precisión, en comparación con un anillo de diamantes, ya que la amatista es una piedra un poco más blanda. Así que, debo asegurarme de no frotar el metal contra la piedra para no arriesgarme a rayarla. La forma que tiene este anillo de amatista y la manera en que la piedra está colocada en el metal, hacen que gran parte de la piedra no esté expuesta en la parte superior, lo que significa que hay mucho espacio para que se acumule suciedad dentro del anillo. Hasta que no coloqué la aguja en las hendiduras interiores del anillo. No me di cuenta de la cantidad de pelo que había allí. Bien. Comencé con un cepillo de dientes para eliminar el resto de la suciedad que se encuentra en el anillo. Pero luego me di cuenta de que no llegaba a los espacios más estrechos dentro del anillo. Entonces, tomé un cepillo para limpieza de joyas, que tiene cerdas muy finas, que parecen cabello, y que hacen que sea mucho más fácil poder llegar a esos espacios pequeños. Después de examinar todas las piedras y quitar toda la suciedad, llevo el anillo a la rueda de pulido. Los polvos abrasivos que se encuentran en ese compuesto es lo que permite eliminar las rayaduras superficiales y dejar el anillo con un bonito acabado brillante. Así que, después de pulirlo, mucho de ese compuesto permanece en el anillo. Entonces tengo que llevar el anillo al limpiador ultrasonico. La solución que se utiliza en el limpiador ultrasonico es principalmente agua, mezclada con una solución alcalina suave que ayuda a descomponer el compuesto de pulido que se encuentra en el anillo, además de cualquier otro elemento que pueda haber en él. La solución alcalina es lo suficientemente suave como para utilizarse en los metales preciosos como la plata y el oro, pero es lo suficientemente potente como para descomponer el compuesto de pulido, además de elementos como champús, acondicionadores, lociones, jabones y otras cosas que se acumulan en las joyas. Como la solución ultrasonica está tan caliente, debo utilizar unas pinzas tanto para colocar el anillo como para sacarlo. Pero lo que realmente ayuda a limpiar los anillos en el limpiador ultrasonico no es solo la temperatura alta de la solución, sino también las pequeñas ondas sonoras o vibraciones que atraviesan el líquido, que es lo que ayuda a descomponer todos los residuos del anillo. Eliminar gran parte de la suciedad antes de colocar el anillo en el limpiador ultrasonico ayuda a disminuir el tiempo que el anillo debe remojarse allí. Dejarlo ahí durante mucho tiempo puede hacer que las piedras se desprendan. Al anillo de compromiso de diamantes lo dejo remojándose de 3 a 5 minutos, pero solo dejo este durante un minuto porque no es tan resistente al calor. Y ahora, para terminar, llevo los anillos al vaporizador, que es solo agua a alta presión y extremadamente caliente, y que se utiliza para quitar los restos de pelo, en este caso, o de cualquier otro residuo que yo o el limpiador ultrasonico hayamos pasado por alto. Una cosa que puede ocurrir cuando hay mucha suciedad acumulada en un anillo es que eso puede actuar como un pegamento. Pero no se utiliza una presión muy alta aquí porque podría ser capaz de empujar las piedras y sacarlas del anillo. Bueno, un consejo que puedo dar para mantener los anillos en buen estado entre las limpiezas profesionales es asegurarse de quitarse los anillos cada vez que se hagan cosas como cocinar, trabajar en el jardín, aplicarse lociones, ducharse o lavarse las manos. Y una recomendación que puedo dar es llevar las joyas con un profesional para que las inspeccione y las limpia al menos cada seis meses. Y en realidad ese es un servicio gratuito que ofrecemos en todas nuestras sedes de Javec, donde revisaremos y les daremos una limpieza profunda a sus piedras.